El día de hoy les traigo el top 5 más exquisito, sabroso, único y delicioso, exclusivo para carnívoros. Top 5 de carnes, mis lugares favoritos de carne. Y nos arrancamos de lleno con el número 5, Escaboy. Un lugarcito que está en pleno centro de la ciudad, a unos pasos del Correo, a unos pasos del Searte, a unos pasos del Riviera. Super cerca del Bolívar Costero también. Un lugarcito que ya tiene algunos años, que se dedica a hacer carne sabrosa, deliciosa, ahumadita. Ahorita también ya tiene a la parrilla. Este lugar lo visité hace ya más de un año y se convirtió en uno de mis favoritos para ir a comer carne, como carnívoro que soy. En el puesto número 4 tenemos a Parrillero, 130 grados, que está en la nueva plaza con tenedores. Un lugarcito cargado de sabor, con cortes sabrosos, cortes bien hechos. Sus sabores están bien cargados, eso se me hizo bien diferente, bien único de este lugar. No lo he explorado mucho, pero se convirtió en uno de mis favoritos en carnes aquí en la ciudad. Así que está dentro de mi top, puesto número 4, Parrillero 130 grados. Tienen que ir a conocerlo, incluso los complementos de ahí, que no es carne, están sabrosísimos y me conquistaron el paladar. Por eso lo tengo aquí, en este puesto, número 4 de mi top 5 de lugares de carnes favoritos aquí en la ciudad. En el puesto número 3, por supuesto que tenía que estar 260 grados. Este lugar de buffet coreano de carnes, que es uno de los lugares predilectos de yo sé que muchos de ustedes aquí en la ciudad. Llegó para quedarse, llegó con un concepto súper único, súper diferente, donde tú agarras la carne y la cocinas a tu gusto en tu planchita que tienes ahí en medio de la mesa. Un lugar que tiene un concepto que se sale de la norma. Tienes que conocerlo si no lo conoces. Si ya lo conociste, yo sé que estás seguro que está también en tu top de lugares para carnes o lugares para ir a comer un buffet. 260 grados es un lugar único en la ciudad, que por supuesto tiene que estar en mi top de carnes. Lo pongo en el número 3. En el segundo puesto tenemos a Entrebrasas, otro lugarcito donde la carne queda en su punto. La carne está deliciosa. El concepto de ponerte un asadorcito en medio de la mesa con tu asado es increíble. Me encantó desde la primera vez que lo conocí. Es uno de mis lugares favoritos en la ciudad para comer carnes. Los cortes quedan en su punto con un sabor sabrosísimo. Yo sé que les va a encantar. Si no lo han conocido, tienen que ir a probarlo. Si ya lo conocen, estarán de acuerdo conmigo que es de los mejores lugares en la ciudad para comer carnes. Además, el lugar está súper bonito por las noches, por ambiente y por sabor. Es uno de mis lugares favoritos en la ciudad para comer carnes. Y por último, el puesto número 1, el más esperado. Parrilla 9143 en el complejo turístico Rancho Las Delicias. Los sabores, las porciones, los aromas, todo es perfecto en ese lugar. Parrilla 9143, un lugar que los va a dejar fascinados, que les va a encantar, que va a ser su favorito si es que no lo han conocido. Y si ya lo conocieron, yo creo que están totalmente de acuerdo conmigo, que es el lugar favorito y privilegio para comer carne aquí en la ciudad. Está en el Valle de Guadalupe, les repito, en el complejo turístico paradero Rancho Las Delicias, kilómetro 19.5 de la carretera que va del Porvenir a El Tigre. Hasta aquí dejo el top 5 del día de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, ya saben, le pueden dar like, lo pueden comentar, lo pueden compartir. Y nos vemos en un siguiente video para recomendarles a dónde ir.